No puedo más Para seguir me hace falta una guía Me siento débil, necesito compañía Todo mi cuerpo se derrumba poco a poco Es tan oscuro Me falta luz para seguir por el camino Estar viviendo ha sido todo un desafío Porque en todo lo que hago me equivoco Te necesito Para saber ¿Qué debo hacer para seguir con esta cruz sin que se acabe mi fe? Si Dios me hablara Estoy segura, me diría que tenga calma Que pronto reinará la paz dentro de mi alma Que no estoy sola porque Él siempre me acompaña Si Dios me hablara Él me diría que todo esto es una prueba Y que camine con mi cruz aunque me duela Y que al final Él me dará la recompensa Que no tema el dolor ni a los fracasos Porque Él siempre me lleva Entre sus brazos Te necesito Para saber ¿Qué debo hacer para seguir con esta cruz sin que se acabe mi fe? ¿Qué debo hacer para seguir con esta cruz sin que se acabe mi fe? Si Dios me hablara Él me diría Él me diría que todo esto es una prueba Y que camine con mi cruz aunque me duela Y que al final Él me dará la recompensa Que no tema el dolor ni a los fracasos Porque Él siempre me lleva Entre sus brazos